¡Qué lugar tan espectacular! Majo, ahora campero, tiene más sabor para compartir pidiendo a domicilio. Dijiste combinar y compartir. ¡Sí! Con su banquete de 20 camperitos o alitas, más una pizza gigante de un ingrediente por solo 17 dólares. ¡Guau! ¡Contame, Cam! Pídelo ya al 2273 6000 o a los canales digitales que salen ahora en pantalla y sigamos disfrutando de más sabor campero para compartir. ¡Ya siento que me lo pongo! Me parece. Vamos a pasar con mi pumpkin el día de hoy. A ver, a ver, qué linda ese color. ¡Ay, mi niña! La que se veste de amarillo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No sé. Miren, después de esa excelente recomendación llegamos a...